En un callejón y sin salida Ya no tengo ni pa' dónde hacerme Me rodeo la policía Mi compa aquí Compa me cayó un ángel del cielo No, tiene Todito se ha acabado Bueno, primero es Abrandón Aguantenme 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 Ahí está O sea Bueno Hay que ser profesionales Hay que ser profesionales Déjame cierro Chale pa' pobrecito Chulo Hola, Michelle No, güey, por el medio basuras No, güey, lo bajaron Aguantenme Aguantenme Es que o sea O sea Yo No mames Voy primero Voy primero Voy primero Eso es bueno Una huevo Lo bajé Pirro No, la cago ahí No, vamos que se baje El Ubaldo Qué pedo Nombre del juego Pal Ya saben qué, güey Voy segundo, güey Voy segundo, güey Voy segundo, güey La de Ana Eh Le buscan el PM ahorita Y las monedas de aquí Son 15 pesos Eh, ya vieron Free Es que no El free no, güey El free no No, no No tengo ganas De jugar free La neta Ni pa' qué digo que sí Fuck El más duro de Tijuana El más duro Es como Sombre Sí, güey Pero este es el original, güey El otro es el clon, güey Ajá Este sí es el original El original Qué rollo, Alfredo Qué rollo Hola Tú eres Itza Sí, bro Es que como yo soy profesional Pues para mí está fácil este juego O sea Para ellos es difícil Pero para mí es fácil Mira el otro saludando O sea Palo Consuelo Juega free Al rato Al rato Ahorita no tengo ganas De jugar free Al rato un frío Ok, sí, man Sí, man Nada más le voy a dar Dos horitos Ahorita Aquí acaba de llegar El famoso Kirikú Ahorita Ahorita Muchas gracias Pero eso es 75 estrellas Porque me regalaron Por guapo Sí, ¿verdad? Es que tú eres el real No fake Sí, ¿verdad? No, hombre Toca ahí los dos nombres Unas rolas de nata Es que están marcando Es que están marcando Mucho copy, güey Si no se pusiera Pero hay mucho copy Ahorita, güey Bueno, clasificamos La primera ronda Nos salió bien Nos salió bien la primera La primera sí nos salió La neta Que rollo, Angel Que rollo Es que O sea, yo soy profesional, güey Todos son de agua, güey Ay, güey Ponme uno fácil, güey No se están acá Uno fácil, güey Uno fácil, güey ¿Cuántas horas? No sé A ver Déjame ver ahorita Cuánto Sí, José Se ve fácil Se ve fácil Olvídenlo Ya no se ve fácil A ver Ustedes que son más expertos ¿Qué tengo que hacer? Callejón y sin salida Ah, que estaba yo Y anda mojando la brocha Ándale Ok Ah, por qué brinque así, güey Uy, es de encontrar Ok, ok Voy a esperar Que esta huele de perro Se sacrifica Los huevos por acá Ah, huevo Le avanzé Ah, huevo Le avanzé No, no, güey Eh, güey Todos pasamos Miren, les digo O sea Bien Eso ni tú Comandos, güey Me dices pila Ni que fuera control Pilas, mija Pilas Pilas Ok Vamos bien Vamos bien Vamos bien Ya pasamos La segunda ronda Ya me siento profesional Una fácil, güey Una fácil Que yo diga Esta sí la paso de agua Ah Es en serio Los rojos son los que se mueven Que no Los que se caen Hola, Cammy Hola, baby Quita los balones El huevo Eh, yo no Voy pa'lá Yo voy pa'lá El huevo Todo derecho ¡A huevo! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡No! 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 Enseñé el... No abandonó Bueno, ya calificamos también a tercera ¿Eso qué? ¿Eso qué? ¿Eso qué? ¿Su risa? No, mi risa no No, risa, mi risa ¡Uno más fácil! ¡Uno más fácil! ¡Uno más fácil! No, o sea... Sí, qué fácil, güey Cañonazo limpio Güey, ocupa ayuda Yo no sé qué pedo No te caigas en el... A ver, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que brincar? ¿Tengo que brincar? No, güey... No, güey... ¿No más son esos españoles? Mira, aquí en el medio No pasa nada Esquivar las madres esas Ah, ok, ok, ok Me darles el riñón Regálamelo, güey, regálamelo, güey Bésame, güey No, Tony No, un poco ching Mira Ya quedamos nueve personas ¿Primero, güey? Sí, güey ¿Qué es esto, güey? Yo puro FF FF Tufo 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 Chingame, güey No, güey Pumelo más fácil, güey Washen, washen Quieren ver a alguien experto Quieren ver a alguien experto Este me ha salido un montón de veces en el Tistos Me ha salido un montón de veces en el Tistos Washen, washen, washen Les voy a enseñar cómo se juega esta cosa A que no me caigo Si me caigo le quitamos el moto a la Michelle A ver, este va pa' enfrente y este va pa' atrás Ah, no, es a la vez Este va pa' acá y este va pa' acá No vamos así No vamos así No vamos así No quedamos acá No, güey Ahora, ¿cuál idioma es ese? El F No, güey No, güey Qué baboso, güey Dije Ah, me lo voy a jorlar Lo tryhard Ey, no Nada, algo bien, Michelle Todo bien Me la pelaron Ya miraron Primera vez, güey Me la pelaron, güey Eh, ¿qué hice? Ey, güey, ¿qué hice, güey? ¿Qué estoy haciendo, loco? Bueno, dos minutos Dale, dale Agarre pues, guasen, guasen, guasen Y que cerré el juego Dale moto a Rubaldo de la cama No puedo, doy amor, mija No puedo Miren Un anillo Ya estoy compromet... No, no es cierto Ahorita me sigue aquí Yo pensé que lo había tirado Uy, parece piedroso Aguanten Ah, no lo abrí que tanto Tomás, a mi camino No lo ocupa Ándale, di que sí No No En esta vida No, tú es gratis Me compro el piloso pop Dí que sí No Lo único que me gusta de este Son todos Este, güey Ah, güey Ah, güey Me está impuesto a arder el labio Echale mi nombre árabe Miren mi cadena Miren mi cadena Habla en árabe En ti Sel insecurity Tú 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 Un 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 ¿Qué tengo que hacer aquí? Ah, yo antes era profesional en este juego Yo quiero... Me la pelaste, wey Ah, no es cierto Oh, monoriki Ah, monoriki No, wey, no, 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 no Eh, la esquina me la pelan La esquina está complicada Ah, bueno, gracias Regáleme un camello Es que yo no hablar español Yo ser árabe Bombardear casa Ah, monoriki ¿Y ese bilingüe? Mira, te aseguro que este se cae Este se va a caer en la siguiente Este de aquí, este de aquí, este oscuro Se va a caer en la siguiente O acuérdense de mí, wey En la siguiente se cae el perro Ocupo un sir Mi primera vez, wey Ocupo un sir Dice, me... Medallé Plata Les cuento que fue en cenar el otro día Y mire, mire Esta pulsera Pero en collar ¿Cuánto creen que salía la pulsera esa? Bueno, el collar de ese tipo de cosas ¿Cuánto creen que salía? ¿Cuánto piensan? Tú regalarme un camello Yo no regalar camellos ¿Cuánto creen que salía esa madre? ¿Cuánto, cuánto, cuánto se les viene a la mente? Al escuchar eso Me la pelo Eh, pues no está tan difícil este juego, wey Más como yo que soy tryhard ¿Cómo me trepo? ¿Cómo me trepo como chango? Bueno, lo importante es que pase No, mami, wey Deben de entrar 30, wey Pase Pase, pero como que no pase 100 pesos 100 pesos suena muy barato, wey ¡No! ¡Maldito perro! ¡No! ¿Cómo me salvé, wey? ¡Ah, wey! ¡Me la pelaron! ¿Cuánto creen, cuánto creen que sale ese collar, wey? ¿Cuánto creen que salía? Un camello como en unos 1200 euros Porque aquí no manejamos pesos, pero 300, 350, wey Me salió ese collar, wey 350 El collar, no el camello No, el camello El camello lo regalo, mija Yo tengo mucho billete para regalar todo eso, wey Esos para mí no son rojos, wey Esos para mí son corrientados, cosas baratas, wey No, yo Un camello para mí es como si te vayas a chorro Wey, ojalá entres al último, wey Neta, wey Ojalá entres al último, wey No, ojalá ni entres, wey 350, sí, wey Ese collarcito Mejor no compro nada Y nada, no lo compré Aparte porque nada más llevaba 50 pesos Bien Watch, en el que les dije, ojalá ya no estiren, eh ¿Dónde está? Era este Ah, les dije Ah, ah, ah Güey, no me acordaba de mi cuenta ¿Qué tiene la... ¿Qué cuenta o qué? ¿Es mágico o qué? Es lo mismo que yo le dije al morro Pues, ¿qué tiene, wey? ¿Internet o qué pedo? Y me dicen Ah, es que, pues, así sale Yo, a mí me viene valiendo cuánto sale, wey A mí me lo vas a dar en 50 pesos, morro Me dijo, no, pues, métete el dedo Y que se lo meto Y al final compré este Este llavero Y no compré el collar Porque entonces me salió Bárbara Por tus... Me bloquearon Güey, ocupo de ver dónde están todos, güey Ocupo de ver dónde están todos A ver Sí, ya sé Pero, ¿cuál es la fruta, güey? ¿Cuál es la fruta, güey? ¡Ah! Somos bien perros Sandía Manzana Ok, tengo estos tres aquí Esta es mi ventaja, güey Esta es mi ventaja Cereza, güey La cereza... Ah, no, mira Aquí, así Aquí Eh, güey, si me caigo Lloro, güey Si me... En la pelo Ok Uy, este está bueno Ok, aquí tengo los cuatro Plátano, 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 plátano A huevo El profeta de ese comentario Seguramente Está cariñoso Sí, está muy cariñoso Ahora ya ir La otra me la traen shadow Sale, pa' Mira Aquí queda puro profesional Aquí está el más guapo Estás bien rarito, güey No Yo soy una persona normal Normal Del planeta Y tú no Qué brisa tan linda No Para nada Y deja de acosarme, por favor ¿Ya ves el video del tigre Ese que se ríe así? Bueno, no el tigre Sino el vato que se ríe Mientras el tigre se ríe Bueno, no me voy a saber explicar Olvídenlo Vamos a seguir jugando Ok Este está peladita En este yo sacrifico a todos Suplote Qué rico Arre, pues a ver ¿Quién se sacrifica? Yo no voy primero, güey Ahí van ustedes primero, güey Esta Rosita fresita Vamos a ver dónde Uy Es todo Es todo Eh, yo no voy Es todo Es todo Rífatela Rífatela Entonces es el medio Vamos, güey Hay que humillar a esta gente, güey Dale, dale, dale Ese no es Ya miramos ¡Ey, perros! Oh, güey Oh, güey Eh, yo no voy Para enfrente Uh, sacrifica Tira A huevo A huevo A huevo A huevo Ese ya miramos Que no Ya me das miedo ¿El de TikTok no? Sí, man Siento que me vas a dar Siento que me vas a dar ¿Sí? Siento que uno de estos tres babosos va a ganar, güey Uno de estos tres babosos va a ganar, güey Uno de estos tres Uno de estos tres Ojalá ninguno No, güey No, güey No, güey ¿Te quedas hasta la madrugada? No Voy a dormir un rato Duerme, güey Ahorita le voy a dar el rato que queda en el fal Este está papito Este está papito No me tengo que caer No me tengo que caer, señora Epa ¿Por qué me pegas, pa? Eh, güey ¿Por qué nomás me caigo en ese, güey? ¿Por qué nomás me caigo en ese, güey? Los demás voy bien, güey A la última ronda me caigo siempre, güey ¿Por qué, güey? Tan fácil que esté el juego Y la guacha A la quinta ronda me caigo, güey Me da igual, güey Me da igual que haya bloqueado eso También me da igual También me da igual ese casco, güey No, más 30 minutos se faltaron hace rato 20 o hasta menos, güey Para las cuatro horas Cuatro horas Y es que Se fue la luz Desconectaron esa madre Se fue la luz En todo el barrio Y ya, fue todo Pues Volvió, pero La neta sin mentir Me dio frujera Ya no te caigas, please Nada, me caigo en ese, güey Los demás soy un profesional Mira, este 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 mapa yo lo creé Guacha Mira, aparte estoy en la segunda hilera Y voy a salir el segundo, mira Vámonos, esto es tu segundo Cállense, perros Mami ¿Qué les dije Aquí iba a ir el segundo? ¿Les dije o no les dije? Quítate, güey Segundo, güey ¿Qué les dije, güey? Vaya que fuiste el segundo, bro Se fue el segundo, baboso ¿Qué crees? Jeje Puntita basura Si fue el segundo, güey Jeje Jeje Pues sí Yo soy rinzano, pa Yo soy jugador Profesional Tres partidas El día de hoy Y en las tres he quedado En las dos primeras En el segundo lugar Mira Y literalmente fue el segundo Abanza, güey Es que es tryhard, güey Por eso no se mueve, güey Guacha Es su movimiento Es para que lo teletransporte para allá Tiembla Que roro Tiembla Que tiemble, güey Que tiemble, güey Como si tuviera Como si le hubieran hecho Un square No mames Mira Se llama Martínez Todos esos son Una bola de basuras No me dan los trancas Yo para que quiero una moto No quiero una moto Que me atropellé un taxi No, o sea Yo quisiera la moto, güey Pero pues, mi mamá Este es una moto No, güey Aparte, mi mamá Es un Es Eres tonto, güey Yo quisiera la moto, güey Mira En la moto, güey Me la agarro de puntero, güey No, es que guachen Van a dar una moto Por un dinero O sea Vende algo Y le dan dinero Y una moto Pero, güey Yo quiero, güey Quiero una moto, güey Pero mi mamá es Como que el dinero Y te compro lo que quieras Pero nunca me compro nada, güey O sea, ni para qué, güey Yo voy a ser segundo Yo voy a ser segundo otra vez ¡Pinche perro, güey! No, güey Yo no puedo quedar al último, güey Yo no puedo quedar al último, güey ¡Vámonos! ¡No, güey! ¡Pilas, güey! ¡Pilas, güey! Aquí me la van a pelar todita completa, güey Ya, pónganse piras Hace más Váyanse saliendo a la partida Todos, güey ¡Eh, güey! ¡Pinche perro, güey! ¿Tú, por acá? ¡Mamá! 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 ¡Me vine! ¡Nada, güey! No completo, güey ¡Ahorita, güey! ¡Ahorita, perro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ibas bien? Ya lo hubieras comprado Pero gastas todo, güey Sí, güey, la neta Yo sí, no me gusta Agarrar dinero Agarra la moto Y vende tortillas, güey O me hago Uber Chico tonto Lamentablemente Ibas bien, güey Y al final gané O sea, de todo morro Si no gano esta partida Baneamos a uno de los mods Por Por 15 minutos Si no gano Pero Yo siento que ¿Qué miedo? ¿Click me va a hacer un paro? Mueve lo que Dios te dio Te regaló Te obsequio Mueve lo que Dios te dio Sácate posta en el Zoom Ahí está Arre, 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 arre Nos comparamos una bolsín Y tú pones lo que te pones Y yo lo de la beca ¡Ja, bueno, Ricky, Larón! ¿Qué tal es con los mods? ¿A las ocho? ¿A las ocho? ¿Por qué? Harry Eh, pero ocupo para los 12 Ahorita ocupo de buscar entonces 30 varos ¡Vámonos, Ricky! ¡Guasa, guasa, guasa, guasa! ¡Guasa, guasa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Eh, güey Se lo descontó bien perro, güey ¿Qué? ¿Qué? ¿Tenemos? ¡Güey! ¡Sobreviví! ¡Ja, ja, ja! ¡No mames! ¡No mames! ¡Güey! ¡Sobreviví justo, güey! ¡Güey! ¡Sobreviví justo, güey! ¡Güey! ¡Güey! ¡No, güey! ¡Sobreviví justo a tiempo, güey! En cuanto yo me caí Otro vato ya se había caído Un segundo antes, güey ¡Bestia, güey! Eh, eso se vio como para una recopilación De niños con síndrome ¿Hacker? Lamentablemente sí, pero no te puedo decir Qué tipo de... Qué tipo de... Son Tengo una idea Tengo una idea, tengo una idea Tengo una idea Me tenía que sacrificar por el equipo ¡Ah, remijos! Moviendo las nalgas ¡Eh, por aquí no es! ¡Eh, por acá! ¡Es todo mi niño! ¡Es todo mi niño! ¡Ay! ¡Oh, mi niño! ¡Mi pa! ¡Ah, güey! ¡Uy! ¡Ahí vas bien, bro! ¡Ah! ¡Oh, se borra el camino, güey! ¡Eh, eso está perro, güey! Me quedo un día y me desvaneé ¡Qué bueno, bro! ¡Wey, eso está perro, güey! ¡Que se desvanezca el camino, güey! ¡Debo de ganar, güey! ¡Debo de ganar esta partida, güey! ¡Debo de ganar esta partida, debo de ganar esta partida! ¡Miren, en todas las partidas, güey! ¡En todas las partidas, güey! ¡Que vamos en este top, güey! ¡Siempre estamos en el top 4, güey! ¡En todas las partidas, güey! ¡Tengo que ganar una, aunque sea! ¡Apresúrate, güey! ¡Esta se ve más papas que la anterior! ¡Se cae! ¡Pinche Camila, güey! ¡Los de mi casa que salen, güey! ¡Que la Michelle te lo haga! ¡Culo si pierdes! ¡Arre! ¡Si pierdo te quitamos el mod! ¡Ajá, culito! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Gracias. ¡No! ¡Maldito perro! Bueno, mi perro. ¡Sale buena! Estuvimos literalmente a nada, güey. Literalmente a una miseria, güey. Estuvimos a nada de casi ganar. Casi ganamos, casi ganamos. Ya estamos más cerca. Ya ven, este juego está muy fácil. Está más fácil que la hermana de Nelson, güey. Me da igual si tiene 8 años, güey. Así me gustan a mí, güey. Segundo. Güey, yo no quiero el segundo, güey. Yo debo ser el primero, güey. Nunca debo ser el segundo, güey. ¿Por qué tanta notificación, eh? Miré una conversación con la Jocelyn y la... 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 Cacas. Oye, se chuleaban, güey. Hace poquito y todo. Las dos se chuleaban, güey. Sí, güey. Ay, que te doy dinero, ¿sabes? Con ese pico. ¿Me gusta? Ya que tengo una, ¿qué es con la... Yo también tengo de la Dania, güey. Yo también tengo de la Dania, güey. No me haces el ar, güey. Si tengo de la Dania, a ver. Che, güey, no, güey. A mí también ya se me está parando. Así pelado te la pongo. Yo tengo una de la Dania tocándose, güey. Mira, güey. Yo sí me ardo, pendejo, güey. Pero... Güey, yo no te estoy mintiendo. A mí me vale verga si me estás mintiendo. No, güey. Yo sí me ardo. Güey, vamos, lo metas. Ya me dolió el dedo, güey. Pues déjate de metértelo. Ya van a afunar, me voy. ¿Neta? No. A la madre, ¿qué pila? Ahorita tenía el 8. En 41 minutos tardó mi teléfono en agarrar el 100 de batería con un cuadrito de 128. W, W. No te dejes, Nelson. No te dejes, guapo. Me ando cagando, güey. No, no es cierto. Yo no cago. A las 8, güey, estar en la casa. Es lo que me caga, güey. O sea, ni siquiera me dejan quedarme. O sea, no me dejan quedarme. Tan, tan a gusto que me quería manosear, güey. Ahí yendo a bajar al cuarto de mi prima, güey. Mientras abuso de ella, güey. No me dejaron, güey. Joló, güey. Los dos hicieron al mismo tiempo. Chica tóxica. Ah, no, porque canta igual, güey. Nos pueden marcar copy, güey. Yo porque ando... Mal de mi intestino. Operate, mija. El IMSS, güey. Ahí te operan gratis, güey. O te cae hacia el hocico, güey. Un ratito, aunque sea, perro. ¡No, güey! ¡No, güey! Me la pelaron. No, se las pelé. ¡A Mario Kart! ¡A Mario Kart! ¡A Mario Kart! ¡Pinches perros! ¡A juego! ¡Sí, pasé! No, no pasé. ¡No, no pasé! ¡Sí! ¡No! ¡Me la peló! ¡Échame mal! ¡Quítate, maldita basura! Siento que arrancó la carretera. Voy enfierrado. ¡Sí! ¡Sí! Güey, no ha llegado nadie, güey. ¡Es mi oportunidad, güey! ¡No! ¡Ay, a huevo! Son dos vueltas. ¡Ay, no mames, güey! ¡Me cagué! ¡Dije, después de esto tengo que hacer otra! No te confundas, yo no camino para atrás con el cangrejo. ¡Pá! Yo camino en cuatro. ¿Tío? ¡No, no! ¡Bestia! Aparece a medio... ¡Venga, mamada! ¡Dame el sol! ¡Venga, mamada! ¡Sí, güey! ¡Qué bueno, güey! ¡Sigue teniendo tus sueños húmedos! ¡Sigue teniendo tus sueños húmedos! ¡Neucia, imagina! ACHAYUYUZA AGUеру si es en google instagram y encontraron a las pollas de Nelson Fire la poke maletveda la foto del jefe ¿Neta? Toma, sudo, ¿no? No, ma, men, elizón, pegarte un baño pa... Ese, güey. ¿Ugu? ¿Más duro? ¿Ugu? ¿Choño? O que le diga... ¿Quieres que te lamba el... ¿Qué es eso? ¿Oni-chan? ¿Eh, güey? Si me quedo aquí parado, no me dan. Les dije... ¿Y que fuera la tuya, colero? ¿Vienes de Japón? ¡Oh, no, 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 no. ¿O que cuando le estén dando empieza a hablar como una niña gato, güey? Así es esta la película. No, güey, mi hermana, güey, tengo que respetar. Gira, gira. Sí, güey, me la van a pelar, güey, me la van a pelar. Me enamoré de una tóxica. Chica tóxica. Y especial. Ella tiene síndrome de edad. ¡Oh, huevos salve! Te va a tirar el ventilador. Me la pela. Hace mucho frío. Vine a abrázame con tu... Nepe Nelson. O no llegue. O no michel. Ok, güey. Esta ya la tengo que ganar, güey. Esta ya es pa' mí, güey. Esta victoria me pide gritos. Dame más duro, papi. No, mentira. Me pide... Tengo que ganar, güey. Eh, güey. La neta, tengo que ganarse así, güey. ¡No, güey! ¡Ese mapa no, güey! ¡Ese mapa no, güey! ¡Ese mapa no! ¡No, güey! ¡No, güey! Culo si te caes. Culo el tuyo porque el mío. Guacha, güey, es una reata, güey Si yo me quedo aquí en medio, güey, no salgo de aquí, mira Aquí me quedo atascado, mira ¡Ay! No, pa, yo soy tryhard Güey, mame, güey Te dije, mira Me la vienen pelando ¡Cáigase uno, güey! ¡Ay! Casi me meto ¡Ay! 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 Así me herido, así me gusta que vayan Así está más a gusto ¡No mames, güey! ¡No mames! Mmm, yo no me meto ahí ¡Ja, ja, ja! ¡Me la peló! ¡Eh! Estoy durando más que en anterior, eh Es que ya soy Ya soy profesional ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué pedo, mame! ¡Ay, güey! Es que esas partidas no son pa' mí, güey O sea, yo soy Yo soy un jugador profesional, güey Yo no tengo por qué Están jugando eso, güey ¡Dura! ¡Ah, no es cierto ese esfuerzo! ¿Duraste más? Pues sí, güey Pero, pues, de todo modo No sirve A ver, en la siguiente Tenemos que durar más, güey Si ahorita dure En la siguiente Tengo que durar más Chica tóxica Y especial Me enamoré De una tóxica Chica tóxica Especial No, güey ¿Por qué no me manonosa? Es que, guachen Yo cuando Cuando tengo calor Me estreso, güey Me estreso No sé por qué era Yo me estuve estresando, güey Aparte Guachen Todas las partidas que he jugado, güey En todas las partidas que he jugado ¿Qué pasa? Me quedo en la cuarta ronda, güey En la cuarta ronda pierdo Mentira En la quinta En la quinta no califico, güey Y no estoy calificando, güey Y es lo que me está sacando de onda De que Yo soy un jugador tryhard Vámonos todos pa' acá No Güey No, güey No, güey Ponte pilas Ponte pilas, baboso Ponte pilas, baboso Ponte pilas Ay, bueno de parras ¡Oh, güey! ¡Oh, güey! ¡Ja, ja! ¡Eh! No digan mamadas No digan mamadas, güey Sí Bájalo Eh, güey Ya, güey Con mi carnalo no te metas, güey La neta Déjate mamadas Ya, güey Eh, güey Qué culeros son todos, güey Sí, sí, sí Sí, sí ¡No! ¡Ah, huevo! ¡Vámonos pa' arriba! ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja ¡No, güey! ¿Qué haces? Güey, soy el último ¡No mames! Güey, me estoy estresando, güey No puedo llegar ¡No mames! ¡Pinche perro, güey! Qué bueno que te caíste Aquí me la pelan, güey Aquí me la pelan, güey De ley me la pelan, güey Güey, estoy sudando bien, cabrón Se los juro Ya sé, se puso intenso ¡Ojo que era el último! ¡Ojo que era el último! ¡Ojo! ¡No, güey! ¡Lo digan mamadas! No, güey, no, es cierto Se volteó la plataforma Se volteó la plataforma ¡No, güey! ¡Ah, no! ¡Eh, güey! ¡Eh, güey! ¡Por el medio, guapos! ¡Por el medio, guapos! ¡Por el medio, guapos! ¡Por el medio, guapos! ¡No! ¡Me la pelan! ¡Sí! ¡Sí! ¡Todos sudados! ¡No, güey! ¡La neta no! ¡Wey! ¡Cómo le hice, güey! ¡Cómo le hice! ¡Sí! ¡Eh, güey! ¡Eh, güey! ¡Esa madre me hizo sudar mal, güey! ¡Me sacó un buen susto, güey! ¡Ya, ya! ¡Empecé a sudar, güey! Faltaron dos, güey Los gritos nos van a vender con el ciste ¿A poco o chi? ¿A poco o chi? Adiós, güey Vengo en centímetros en veinte mil All right, all right, all right No, güey, no digas No Eh, güey, no, güey Esta madre ya me está estresando, güey Me está estresando, güey Me está sacando los piojos que no tenía, güey Se están desenterrando en la tumba, güey Y luego, güey, me empezaron a oler los abajos, güey De que tanto te estoy sudando Y eso que me viene bien bañadito, viene acá, mi perguiro Sí, 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 sí Aquí dije, no, pues sí Sé que voy a sudar, me tengo que ir bien perfumado y todo Para que siga oliendo Para que alguien pase al ladito de mí Una señora, un señor, una viejita, un viejito Y yo le diga Que le venga oliendo, ¿no? Que le venga oliendo a usted Pinche dueño, usted no puede ni caminar Pues no quiero No quiero ese tipo de problemas aún Paso The one The one The one The one Ah, maldito parro Me la pelan Me la pelan Me la pelan Sí, me la pelan No, se la pelo Ah, güey, paso Me la pelan ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo está ese pedo, güey? ¿Cómo de que he vuelto a completar? Ah, pues son dos The one The one The one The one Ah, güey Eh, güey, ahorita iba súper bien, güey Ah, güey, güey Ah, güey, güey Ah, güey, güey Ya son horas de estas horas Sí, güey Mañana también prendo, güey Temprano, bro A las Nueve de la mañana No Yo O sea, yo O sea Lo más difícil que O sea, a mí A mí Ay, güey A mí nunca me van a escuchar decir Sí O no Nunca, güey O sea, ahorita porque lo dije pero de cura Pero o sea, a mí nunca me van a ver decir O sea Sí Yo no Yo no digo esas cosas O sea, cuánto nos va a tocar la medida del nepe A ti de perder el tiempo, güey, nejo A mí No No, no, no es cierto, no es cierto, no es cierto No se agüite, compa No se agüite Usted también está ganando Autoclick, autoclick, así Antes podía salirle más rápido, güey Ahorita ya no me sale tan rápido como antes No, 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 Nelson, güey Yo nunca dije sí, güey Vámonos, Ricky Y así me la van a pelar, güey Sí, quédate parado, baboso Quédate parado Quítense, güey Y nadie se cae Y nadie se cae, güey Nadie se cae, güey Yo se chingo a tres, güey Yo se chingo a tres, güey Lo bueno, güey Ah, güey, güey Yo por eso No, güey, nunca dije sí, güey Nunca, nunca, güey Nunca dije sí No seas mamón, güey Yo por eso soy como limones de taquería Bien seco O los dejas como limones de taquería, mija No confundas, mija No confundas Aquí no digas Ay, yo soy seca Los dejas, mija Tengo calor Tengo calor Hace ratito ¿Saben qué comí? Un chocomil Y unas príncipe ¿Cuál es el código para la sala? Estoy jugando solo, Fernando Solo, solín, solito No ordena mi ley O sea, luego de cura, güey O sea, luego de cura, güey No te la creas, güey Ah, pues aquí me quedo parado, güey ¿Cuál es el pedo, güey? No me tengo que caer, güey Nada más Y ya, güey ¡Oh! ¡No mames! ¡Qué tonto, güey! ¡Qué tonto, güey! ¡Qué tonto, güey! El ventilador ¿Por qué hasta apenas comentan, güey? No hay reconciliación Ya hay reconciliación ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Eh, vamos a jugar Madre, que era la neta Toda la madre Me está sacando, Iván Bien, vamos a caminarle Y vamos a jugar El juego favorito de muchos niños Este, güey Es que, güey, me está dando calor, güey Y comando en pants De Cam y Nelson ¿Se habían peleado o qué? Que yo sabía Nelson le traía ganas Nada, no es cierto Es cura, eh Pura cura, pura cura Pura cura Que agarramos cura Chica y tóxica Y especial Ya voy a esa canción Como me salen Entistos, güey Su relación Bu ¿Eh? ¿Pero por qué me lo marca que lo está transmitiendo, güey? Ah, pues sí, cierto Lo recorté aquí ¿Por qué me caí, güey? Ah, es que se me fue el internet Ya me acordé Ya me acordé Amanten, amanten Que tengo que ajustar Lo del OBS ¿Por qué no voy a jugar así, güey? No voy a jugar así Chica tóxica De hecho Esa canción me la aprendí Nada más por los memes Que le hacen a esa canción Y especial Me enamoré De una tóxica Tóxica Con sarna Eh, ¿qué pedo? ¿Quién se metió? Eh, loco ¿Quién se metió, güey? No, güey ¿Quién se metió, güey? No, güey Alguien se metió, güey Se metió a alguien, güey Alguien se metió, güey Alguien se metió Sácalo Sí, verdad Lo tenemos que sacar, güey No le puedo pegar, güey ¿Y si juego con los dos, güey? ¿Si juego aquí? ¿Y si juego con los dos? ¿Eres muy Brandon? No le puedo pegar Qué rico Ay, pero es que no tenemos que mover, güey No tenemos que mover los dos, güey O sea Ajá, no Todo me aburrió, sí No, es que Guacha, Jesús Tú tienes una espada, güey Que se echa toda mi Mi armadura como si nada, güey No me conviene, güey Se bugeó el portal otra vez Seguirá generando No, mira Ah, es que estamos en pacífico porque Estaba muriendo Lo normal, güey Lo normal Y todo esto es survival Dime tú No está, güey, no has visto mis cofres Y luego mira el piso que acabo de poner A ver A ver ¿Por qué no sería survival? ¿Desactivar logros? No, pero o sea Yo juego 100% survival O sea Ya ponte planar el otro lado Es que no sé, güey Si pido ya es mucho, güey Ya la veo bien y me la pienso No, ocupo telaraña Ya me acordé Ocupo telaraña Porque ocupo Explotar Cosas Este 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 va aquí Este aquí por si acaso Pólvora acá Antorras Comidas Bloque Pala El arco Me lo ocupo La madre Pechera aquí Aguántame Si, madre Eh, güey Ya me acordé Que tenía que decir Ay, les di Les cuento Que tengo que ir a una fiesta O sea Vestido formal, güey Yo Vestirme formal Es algo difícil De escuchar de mí, güey Tengo que Tengo que hacer un outfit, güey Un outfit Perro Pensaba irme con Con zapatos Normales Así de los de vestir Unos cafeses que tengo Un pantalón café Y una camisa Y una camisa azul Así de las de botones Largas Y pero Dije No, me voy a ir bien acá Me voy a ir bien fresado Van a decir Ah, te morro otro billete Y no tengo ni donde caerme Muerto, güey Así que ustedes Díganme ¿Qué, qué, qué ¿Qué nos conviene? Por rentamos Un traje Sí lo hago, güey Yo sí rento el traje Hola, madre ¿Vamos a estar af acá? Un rato aquí Qué callao, güey Qué callao, güey Qué callao Claro, o sea Esta fiesta Sí es importante, güey Así que no puedo faltar Porque no es Fiesta así como De cualquier amiga, güey Es así como Que te digas Es una amiga Es una amiga Así que Pues acabas de conocer O así No, güey No, 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 no Para que a Jesús No le corra, güey Para que a Jesús No le corra Este juego Que se le trabe, güey Y especial Vámonos Vámonos Para el frente De la mejor amiga Tipo Casi, casi Pero no Mejor amiga ¿Algo me explotó Otro creeper aquí? Arra que su, güey Ocupo la granja No, güey Se me van a romper Ya las elitras Y lo que no quiero Es que se rompan Así que ya vamos A dejar de usarlas Y la vamos a Achar al shulker Ya vamos a ver Qué pedo aquí Con la granja ¿Cuántos mobs Creen que salga? ¿Cuántos mobs Creen? Yo me voy por Porque ya llego A los 30 niveles No, güey No se acumularon No se acumularon Ya voy, güey Ya se me está A cuenta Donde es Mad Y el flip Es que no sé El flip Ya me voy a llamar Bueno A mí ya no me llamaron No, no me lo que dio Te dio Te regaló Te obsequio Es que ya tengo la lab No, 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 no Esto es raro, güey Súper rarito que eres, güey Güey, yo quiero más niveles, güey Yo quiero más niveles O sea, ocupo encantar La armadura, güey Solo dame 30 Y tantos niveles, güey Guaya, para que veas Que no se está mamón O no se va Aquí te vamos a tapar Aquí, aquí Hay que matar Lo que tenga que matar Voy a quedar aquí Y a feca Mientras Me meto en el teléfono O sea, eso es mente de tiburón, güey Es mente de tiburón, güey O sea Me meto En lo que estoy aquí a feca Haciendo Y agarro lo que pensaba hacer Ahora sí Quito esto 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 Y eso lo quito No, ese no Ese no Ese no Aquí Aquí Y esperamos Ahora sí Lleamos para acá ¿Me puedo suscribir? Dale, suscríbete Uy, me dice que no Eh, mi teléfono Si lo corre Vámonos, sí Sin lag Eh, se ve chido Es mi teléfono Es que estoy viéndolo en la PC Y se ve muy gris Lo veo en mi teléfono Y se ve más acá Más a color Se ve más bonito Más agradable Me enamoré De una tóxica Guachen Yo puedo hacer algo Que mucha gente no Y yo sí puedo, güey Porque yo soy Un jugador experto, güey Guachen 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 Quién va a entrar, güey Guachen Guachen Quién va a entrar Guacher Guachen Guacher Guacher Jajajaja Jajajaja Miren guachin quien entró we Es VIP No lo puedo hacer we No mami se me esta escarapelando la cara we Wey se me esta escarapelando la cara wey Hey Ya perdón Ya perdón Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Este No era este Vamos al ca Hola Leonardo Y ahorita va a entrar un manager Les dije, o sea Güey, ¿cómo entrar esos a nuestro juego? O sea Es que, güey, en la neta, les voy a decir ¿Por qué me puedo poner esos nombres? Porque yo sé un truco, güey Pero Tenía mi cuenta de Microsoft Y tuve un problemita Y me la va a mirar Y ahorita ando sin cuenta De eso De hecho me la creo que hace Es que porque hice una tontada, güey Lo detectó como un problema, güey No me acuerdo de que estaba afectando, no sé qué Y se la chingaron Me la callando, suelto Pero por ti me quito No digas, mamá, Jesús Tres de seis niveles Tú no eres bebé, sis Tú eres bebé, sos A Nord ¡Avec! Du que sea ¿Vas? S 경en Susponian espera protección 2000 veces ya en realidad como eres bebesis tu eres bebesos fue una y que tú en el directo no te imaginas si sabes quién soy la neta no olía yo ubico por los nombres pero cuando se los cambian así es como que ya no sé quiénes son o sea yo a todos ustedes los ubico por su nombre pero cuando no lo tienen es como que me quedo con las dudas de quién será a ver damos una pista no es una pista de quién eres a iris la que se van al teléfono tú no eres bebes y tú eres yaquita pacífico si quieres si güey tú ni sabes quién soy de hecho sí porque en el anterior mes estuviste bien full o sea tu foto no la he visto pero por tu nombre te ubico vamos al nether es la misma güey qué va a ser qué va a ser qué feas ah la analía ya 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 como las del free free no se me calmo nadie es el nelson jolovistia y en el radio un cochinero voy por qué tantos animales me amamaste no ya no tengo iphone y eso que no porque ese sonido de ley ven we ponte este casco we ponte este casco a ver pinche mantecoso a mi no me vas a estar pegando como si fuera que no es cierto we no es cierto jesús espérate we es que se me trabo y volvemos a entrar no mames su baldo que buena suerte tengo para chile we ya we aquí quieres venir al nether aquí quieres venir al nether espérate yo como hombre ahorita vengo ahorita vengo no tardo we we no eres bebesis eres bebesos que se vio para invocarlo que se we we eh pero hay que chingarlo en el nether we O allá por el portal de lente No, güey, no puedo, guachate ¿Cómo tengo mi armadura, güey? Está muy rota, güey Está muy rota la armadura, güey Súper rota, güey Súper rota, güey Tú siempre me caíste bien, Jesús Eh, Jesús, ve al portal, güey Ve al portal, a ver si funcionó o no A ver si lo hice bien o no Bueno, bye Ese, güey Chécale, güey, a ver si lo hice bien o no Sí, te rompió el portal, ahí mamaste, güey Olvídate que te vaya a sacar, maldito perro Tú no eres bebé, sis Tú no eres bebé, sis Tú no eres bebé, sos Yo ando aquí arriba, güey Ah, pues mamaste, pa' A ver cómo lo haces tú pa' regresar Espérame pa' la vida ¡La C-Litra! ¡Woo! Nada más busco graba Ya sé, güey Traeas con los... Con esa madre es para... Para que te... Para que te intercambien cosas O sea, es que yo sé maldoso, gente O sea A ver, ya, güey Estoy bien Eh, güey, era para que dijeras No Pero la tenías que cagar, güey Pues tu mamá y tu papá te abandonaron, güey Cuando naciste, güey No te quisieron con ellos, güey Maldito perro A ver, ya vamos por este, güey Tú no eres bebé, sis Tú eres bebé, sos Ah Maldad pura Ay, no, güey, sí, se apagó el puerto Ya tenemos obsidiana Esta es la manera más rápida de generar obsidiana, eh Aprendan, eh, por favor De hecho, hay una granja de obsidiana, güey Con el wither, güey Yo la hice, güey Y sí funciona, güey Con el wither Una granja obsidiana De hecho, no sé si te la sepas tú, Jesús, güey Si no te la sabes, pues Qué manco Eres un manco Eres un manco Eres un malco, maldito perro Yo sí me nace Porque yo sí sé jugar, bro No soy jugador Por moda como tú Maldito, maldito perro Ok, ya me hice su equipo, ¿o no? Una de madera mejor Pero, ¿cómo se hacen esas? ¿Cómo se hace una granja de madera, güey? Y la hacemos, güey Bueno, ya nada más que a media hora, güey Olíralo, hoy no Ya en media hora voy a apagar, güey Me tengo que ir a mi casita Tú no eres bebé, sí Tú eres bebé, sos De hecho, tengo ganas de buscar más negrita Porque mi armadura negrita y ya está Más para allá Más para acá De hecho, puede que de una explosión Ya se me rompa, güey Y la neta ha sido flojera, güey Y de hecho se me está escarpenando Toda la maldita piel No digas mamadas, güey No digas mamadas Ey, ese Caida de pluma ¿No? Entonces Qué raro Qué raro Güey, ¿es en serio que no tengo protección contra el fuego? Tengo que ponerme protección contra el fuego No, no Voy a poner bloques Ya mire que se me está trabando Eh, güey La neta Yo tengo ganas de hacer algo, güey Pero algo que Algo que destaque, güey Algo que quede perro, güey Eso no, eso no No sirá ¿En qué planta se encuentra la netherite, güey? Ahorita vengo con dinamita y camo Tengo una marca que recién se cayó No mames Güey, me marca que la netherite se cayó Güey, no, no, no Güey Olvídalo Ya está bien Es que me estaba marcando que se cayó Está bien No eres bebé, sí Tú eres bebé, sos Y ese corazón Ah, el del portal Porque estábamos Es bueno, estaba tonteando Es que yo soy el de la creatividad, mija Yo aquí soy el que deja volar la creatividad Y el que es nada más el que se agarra como tonto No, no, Micho De hecho me van a decir más cosas No me vas a estar con esto Se me hacen muy poquitas cosas Siento que hago falta aquí Quiero llegar, hermano ¿Qué tienes, ángel? ¿Qué tienes, guapo? ¿Qué tienes, guapo? ¿Eso es tonto? Sí, la neta Y yo puse a plan de todo Como de todo Lo decía bien bonito todo Con acelitra ¿Qué podemos construir? A ver, ¿qué se les ocurre? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué rángel? ¿Qué se les ocurre que pueda construir? Yo construyo de todo, güey Yo construyo de todo No, eso es mucho No, eso es mucho Tenía planeado hacer algo A ver, vamos a quitar esto No puedo subir heroico Qué mal, güey, tan fácil que está, bro Yo compartí Gracias, güey Gracias por compartir Se te agradece mucho Aguanta, no tengo ni idea No, pero ahí sí No, ese es muy feo Sería más como por... Por acá Vamos a hacer un hoyo aquí De dos Así menos No, no, así Así menos Todo esto se va a reemplazar por piedra, güey No quiero que quede así, güey O sea, entonces se debe quedar... Y esto se quita, no es problema Quiero llorar y no puedo Y mi orgullo tiene miedo Una granja También, también Podría ser A ver, ¿qué se te ocurre? ¿Qué se te ocurre? Ahora sí, tu opinión sí vale No, güey Me vio muy machista, güey No, güey No, güey No, güey ¿Cómo es que aquí queda así, güey? No Tengo ni idea Es que mis ideas siempre funcionan, güey A ver si funciona, güey Ojalá que sí, güey No, yo creo que sí A ver si Lenay un consul 6 Yo creo que sí Una de hierro No sé Es que la de hierro la tenemos acá Que la estábamos terminando De hecho ahorita también ya la podemos terminar Pero Eh, da flojería Y ninguno de los dos ha hecho ningún avance Y ni pienso hacerle Ahorita no En un futuro tal vez Ay, si funciona A ver, son seis a huevo Voy a ir aquí, queda exacto Aquí bajamos, bajamos Quitamos, quitamos, quitamos Quitamos Ya vengo, güey, Simón, Simón Entonces otra Hay que pensar, hay que pensar bien Hay que pensar una granja que te digas O algo, güey Ah, ya sé que puedo hacer Ya sé que puedo hacer Esto les va a gustar Qué cosa Aguanta, aguanta, aguanta Esto te vas a decir Ah, te la vas a rifar, güey Yo solo diré que Va a quedar perro Es lo único que voy a decir Yo Así me lo vas a quedar Así Así con ese medio Voy a quedar Mira Dos Dos Tres Cuatro Cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Mientras Mientras toca Espectar Guasha, 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 guasha Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y no me queda Se pueden retirar Se pueden retirar Yo espero Pero es todo Es todo Es todo Es todo, mija Guacha, guacha, guacha Y el Jesús anda valiendo Gaber No sé dónde Pero anda valiendo Gaber Guacha, los que se han quedado Un buen rato Eres tú, Camila Y el Ubaldo, güey Ya, el Jesús no cuenta Porque el Jesús siempre está El Jesús nunca falta Güey, no me traje los bloques Del Nether, güey Del End, perdón Güey Ahorita vemos Cómo le conseguimos Así que Qué mal ingenio Tenemos consoladores En la esquina Guacha No me ha visto Tengo una llamada Aguanten, aguanten Que me marco mi mamá Aguanten, aguanten, aguanten Aguanten Que me están marcando mi mamá Bueno Mande No Ya, ahorita voy a apagar Ya, ahorita en 15 minutos Ahorita en 7 En 15 minutos Ajá Sí ¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina ¡Volví! ¡Volví! Y, güey, o sea... ¡Ah, qué pendejo! Es que, pues, el niño de casa, güey, es el pedido, pa. No sean así, no sean así, no sean así. Nada, con esto es lo que sea muy feo. Yo espero que se viera más bonito. Así. Ok. Tú no eres bebé cis. Tú eres bebé, so. No, no. Ya va agarrando forma, ya va agarrando forma. Me empezó a regañar, güey, mi mamá, güey. Y ahorita le colgué, dije, no... En mi mente pasó. Mira, o si cuelgo o no cuelgo, de todo momento me va a llevar la... Y dije, nada, mejor ir a Vitor, algo así. Cuelgo ya. Y, pues, ya no salgo por las regañas. Es que, o sea, güey, a mí me dejan, güey, pero, o sea, a ciertas horas, güey. Yo tengo el tiempo contado, literal. Yo tengo el tiempo contado, güey, a mí me dejan, güey, a mí me dejan, güey, a mí me dejan, güey, a mí me dejan. Yo también. ¿Por qué no te regañó? ¿Por qué has mucho tiempo? No, porque según tengo que estar a la casa a las 7, güey. No, porque... No, porque... No, porque... No, porque... No, porque... Denles un poquito de libertad O sea, no hay libertad Pero tiene sus límites Está bien, a las 7 A las 7 te va así, pero No pasa nada que un minuto menos Uno sabe qué pedo Si vas a caminar o no vas a caminar Así que dirán, si tienen hijos Déjenlos ser libres No les prohíban cosas No digo que yo no sería así, ¿verdad? Pero También denle su espacio Tienes un poquito De libertad, poquito Tampoco se la entré en toda Pero un poco no cae mal, la verdad Por eso yo no tendré hijos Pues está bien tener hijos Pero No hay que pasarse Pasó una zona de cofres ahí Espérate burro Yo sé lo que hago Florín Espérate burro Imagina Yo sé lo que hago P Windsor Ya, ahorita en 10 minutos apago. Amanteme poquito. ¡Felly! 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 Ah, güey! ¡Mm, ya llegué! ¡Se montojó una ensalada! ¡A mí también! ¡Ya llegué! ¡Ya ahorita acabo de arreglar las cosas con! ¡Con el sabor de su es! ¡Ve! Ahorita Es que no se mi mamá Que pido Bueno es mamá La verdad Si me entendiera Y supiera que pedo Pues ya diría Ah pues esta bien Pero pues ya esta grande Nunca una señora Entenderá a un joven Uy lo hicimos perro Con este Si no O se lo quitamos Y le ponemos mejor la valla A ver a ver a ver Así se ve con ese Es que con la valla de roble Siempre se ha visto bonito Ah mira con la valla de roble Cinco minutos nada más Hace cinco minutos Y consigo todo lo que ocupo A ver aquí Con el palo blanco No me gustó como se mira No Mejor con esto A ver a ver A ver a ver Aquí no debe salir bien Ya wey Mañana hace los cinco minutos Que te faltan Seguramente wey No me va a contar el tiempo O culero A ver A ver no se rompa A ver con esto A ver con esto Yo digo que si queda Ahora ya saben Que estaba haciendo Verdad Ya con eso Les di la última pista De que estaba haciendo Mañana temprano Voy a aprender Todavía no se No Ni tú todavía no sabes Ya está más que obvio Wey la neta Ya esto ya está Más que obvio Está más claro Que mi compa El Chocomino Ahora que hora México A las diez Ya sabes ¿Qué es o no? ¿O sigue sin saberlo? Ay no fui por la lana ¿Dónde vas a Poder Estos armados Sí me van ahí Lo que estaba Planeando es ir Porque ya que luego Quiero quitar No se ve bien A ver Malditos Poder Pero pues Entiende Bueno Yo entiendo O deja pelona Y voy a dejar Las cosas bien Ordenadas Bien 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 Ok Ok Ocupo Flor 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 Flores No tengo Flores Insencial Sí Ya termina Ya wey Ya ahorita Termine de ponerle Este apagón Arre wey Ya las dos a las Arre Nelson Ahí está Por lo mientras Lo vamos a dejar así Bueno Voy a hacer un minuto Extra Cuanta creatividad Pussy Eh Bueno chicos Nos pasamos a retirar El día de hoy Eh Has estado muy flica Yo dejo mi casa De tierra Hijo Que si Mañana me golpeara Entonces voy a tener Que terminar Antes de las Siete Wey Son mías ¿Vas a correr El diametrito? ¿Sí verdad? Está perro wey ¿Qué te dijeron Por lo Que ya Si Sigo así Que Ya no te espero ¿Ves? Ya vamos tía Ya vamos tía Ya te estoy cagando El palo Ah pues ya voy a apagar Nada no me estoy viendo Bueno eso creo Y que es Bueno ya voy a apagar Sí pero ¿Qué sabes? Ay lo de guacho Con dos minutos ¿Qué te dijeron?